a los integrantes de la comunidad de búhos, a la directiva, a los managers, a los coaches, a los jugadores y muy en particular también al señor Daniel Revelo Gutiérrez. Daniel Revelo Carrillo, perdón, confusión con su hijo, perdón. Se llama Los Búhos Seguimos Volando. Mi familia y yo llegamos a búhos en 1996 y ya parte de su historia estaba escrita. Como gitanos, los búhos habían tenido otros lugares que le fueron conformando su rostro. Su lugar en ese entonces era el carrillón en el IPN. Cuando mi hijo empezó a entrenar y a jugar, éramos muchos los padres que teníamos la ilusión de que nuestros vástagos fueran las futuras estrellas de este deporte. Pero sobre todo queríamos que el fútbol americano les otorgara las bases para enfrentar la vida, no para ganar siempre, pero sí para competir, intentar, saber ganar y aprender de la derrota. Porque así es el deporte, porque así es la vida. Mis dos hijos jugaron aquí y me siento muy afortunado de haber llegado algún día a este equipo por todo lo que nos dio y nos sigue dando. En aquel entonces conocimos a mucha gente que nos brindó su amistad, su amor por el deporte y sus conocimientos. Sería ingrato hablar en particular de algunos, porque probablemente alguien escaparía injustamente a la memoria. No obstante, para nosotros, búhos es búhos por Saúl Hernández y por Daniel Revelo. Para atrás, la lista es enorme, tan grande que llega a muchos que hoy están aquí presentes y que alcanza a otros que ya partieron.